El doctor Oscar Martínez Peñate Está con nosotros esta mañana, vamos a desarrollar la primera parte del programa con él Y desde ya les anuncio que en la segunda parte del programa Viene la licenciada Felisa Cristales ¿Tiene algún sentido continuar, cree usted? Digo, denunciar un tratado internacional no es fácil Y se vienen las sanciones hacia los países Pero yo lo que he visto de este gobierno es que no le tiemblan la mano para tomar decisiones Sí, mire, aquí lo primero que este gobierno podría hacer y sería excelente que lo hiciera también es salirse a la OEA La OEA ha sido el caballo de Troya de los Estados Unidos Ha sido utilizado como un instrumento para derrocar democracias Para hacer intervenciones militares en los países de América Latina Incluso aquí en El Salvador estuvieron involucrados con las negociaciones de las maras Y no el secretario general de aquel tiempo, el chileno José Miguel Insulza A afirmar eso Exactamente, entonces está involucrado en el golpe de estado de Bolivia Bueno, etcétera Entonces, y ahora Almagro tiene serios problemas ahí Le están haciendo auditorías O sea, lo primero que debemos de hacer es salirnos de la OEA Ahora hay otra cuestión Salirnos de los organismos Mira, todo este orden político y económico se funda después de la Segunda Guerra Mundial Sobre todo ahí nacen las Naciones Unidas Y ahí van a dar origen a los organismos especializados de las Naciones Unidas Y ahí van a ser el petrodólar Ahí van a ser el dólar Pero resulta ser que ahora con el multilateralismo Si realmente estamos en el preámbulo de un nuevo orden internacional Sin necesidad de salirnos de las Naciones Unidas Por ejemplo, vemos nosotros el papel que está jugando Rusia y China A nivel internacional Con Arabia Saudita Con Arabia Saudita, claro India y otros países Irán Es decir Por cierto, Donald Trump después de que salió de presentarse a la Corte Lanzó esa crítica en el sentido de que en frente a las narices de la administración de Joe Biden Decía Está viendo cómo los Estados Unidos están convirtiendo en un país tercermundista Porque ven cómo la hegemonía y el nuevo ordenamiento mundial está basado Está poniendo la pauta Rusia, China, Irán, India, países árabes Claro, por ejemplo, una cosa Que existe el BRICS El BRICS es una organización política y económica fundamentada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica Y resulta ser que tiene el producto bruto más grande que el G7 Y el G7 son los países más ricos del mundo Guillermo Gallego ya decía Hay que valorar desde el Estado salvadoreño Darles una oportunidad a estos niños Para evitar que crezcan con el resentimiento Resultado de todo lo que está pasando Y evitar además que estos se conviertan en potenciales futuros delincuentes ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Es que la situación no es micro, no es macro Por ejemplo, el modelo Bukele está constituido por una serie de aspectos Pero la gente le da a nivel nacional y a nivel internacional le da más importancia al combate a las pandillas Pero abarca más Claro que sí, porque ¿de qué sirve meter presos a los pandilleros si los que están afuera se van a convertir en otros? O sea, no tiene sentido Entonces hay que crear las condiciones para que los jóvenes no vuelvan a crear pandillas Es decir, hay que crearles las condiciones de estudio laborales Hemos visto las encuestas que han hecho últimamente Que anteriormente era de 10 salvadoreños 9 se querían ir Y ahora de 10 salvadoreños 9 se quieren quedar Y en cuanto a esa situación Una de las principales acciones que tomó este gobierno Fue la nueva escuela Que es hacer una reestructura Una reforma educativa de El Salvador Porque pasaron más de 20 años con los mismos programas La otra cuestión es más de un millón de dispositivos electrónicos De tablets y laptops para todos los estudiantes Y ahora cientos de becas para los jóvenes más pobres del país Las becas Rockedalton Es decir, que les pagan todo Desde el estudio, pasajes, alimentación, vestido, etc. Entonces, sí debe de crearse todo un sistema A nivel nacional No solamente para los hijos de los pandilleros Entonces hemos visto como a nivel Primero a nivel de Ministerio de Educación Con esta reforma que se está dando Luego con los dispositivos Luego tenemos el papel que está jugando Index Index en el deporte Es decir, fomentar el deporte en estas zonas También hemos visto como los cubos están jugando un papel muy importante De centro de desarrollo De recreación y potencialización de oportunidades de los jóvenes O sea, se está trabajando precisamente para evitar que en un futuro Aparezcan otras organizaciones de tipo criminal en el país Es decir, que sean jóvenes de provecho Y bueno, usted no me pregunta Pero no solamente eso, Nathan Sino que también mantener ¿Verdad? Mantener el Estado La institución del Estado Al servicio del ciudadano Especialmente que no haya corrupción Porque si hay corrupción Aunque se hayan creado todas estas situaciones Estamos dando pauta para volver al pasado Que la gente dice que se mantenga el régimen de excepción Pero tienen temor también que se quite Y por las palabras que usted escucha De diputados de oposición en la Asamblea de la Relativa Pareciera de que Si tuvieran un poquito De posibilidad O de poder político Quitaran el régimen de excepción También que la gente no lo quisiera Basado en el tema de lo que ellos han dicho Que violaciones a los derechos humanos Y todo lo demás Bueno, mire, en la ciencia no se usa la palabra imposible Nunca, jamás Pero es realmente muy difícil Sumamente difícil Que ARENA y el FMLN Lleguen al poder político Nuevamente Nuevamente Y si llegan El primer decreto Que van a emitir Es indulto a todos los pandilleros ¿Verdad? Claro Claro Porque ellos son los que gobernaron aquí durante 30 años Con ARENA y el FMLN ¿Verdad? Entonces, claro La población Y no los tocaron Y no los tocaron Al contrario Les dieron arma Les dieron dinero Polígonos de tiro Etcétera ¿No? Entonces ¿Cómo la gente no se va a sentir favorecida? Si aproximadamente Según mis cálculos Las pandillas tenían alrededor de De mil De mil millones de dólares anuales En extorsiones Todo ese dinero Desde la persona que echaba tortillas Que pagaba un dólar diario Hasta los que pagaban miles de dólares Realmente ese dinero Es para la inversión O sea, ellos se quedan Es como si Es como me decía un empresario Es que es como si nos está financiando Bukele me decía Y le decía ¿Y por qué? Porque yo pagaba 500 dólares mensuales ¿Verdad? Y pagaba Este mil 500 En como se llama Reinaldo Y ahora todo ese dinero Lo ocupo para invertirlo Mejoro las condiciones De mis trabajadores Es que estas elecciones Realmente van a romper récord No solamente aquí en El Salvador Sino que en América Latina En cuanto a la elección presidencial Esta elección Que se va a dar No cuesta imaginarse Que el triunfo De Nayib Del presidente En la reelección Va a ser realmente Un tsunami ¿Verdad? Como nunca antes Visto Y eso pone Mayor que lo del 2019 Doctor Claro Porque acuérdese que el 2019 Acuérdese que el 2019 No había toda una serie De políticas públicas Que beneficiaron No hubo pandemia En la pandemia El Salvador Fue un ejemplo mundial También vimos en los desastres De Ada Y de ¿Cómo se llama? Amanda Iota ¿Verdad? ¿Verdad? De desastres naturales O sea ¿Cuándo una persona Yo vivo en una zona muy pobre Y me decía Y ni creía Que le daban O sea Pensaban que le iban a pagar ¿Verdad? O sea No, si es para la familia ¿Y cuántas familias viven? Dos Después les vamos a dar dos ¿Verdad? Porque en esas casas Viven hasta dos Tres familias Entonces Por primera vez La gente siente que hay Estado Por primera vez Siente que tenemos presidente Este es el titular de la nota El Salvador prioriza pago de deuda Sobre bienestar de la población Señala ISEFI El señor Ricardo Ricardo Castaneda Sí, me da risa realmente Y da pena ajena también Porque realmente Como usted lo dice Es que no hayan la forma de atacar De desprestigiar al país O sea No hayan Es decir, porque se les viene Se les viene todo para abajo Es que La comunidad internacional Ya Buena parte de la comunidad internacional Se ha dado cuenta Que este país va por buen camino ¿Verdad? Y por eso Ahora es conocido Incluso en muchos países Precisamente por lo bueno Que se está Que se está haciendo aquí en el país Esto me trae a cuenta también Los especialistas de la UCA Los economistas de la UCA Los PhD ¿Verdad? Los doctores en economía De las ONGs Que financian Soros Y organismos Internacionales Que Desde que Desde el Desde el 2019 Hasta la fecha Todos los años El país Va A la quiebra Todos los años Son escenarios En economía Son escenarios Bien catastróficos Sí Entonces Pero Mira A mi vergüenza me daría Por ejemplo Por ejemplo Ver la UCA Imagínate que vergüenza La Gaviria Sacan ahí economistas Y es exactamente lo contrario Es decir Estamos saliendo adelante Incluso El Fondo Monetario Internacional Lo ha dicho En sus informes Que vamos por buen camino Que tenemos solvencia Incluso La revista especializada Bloomberg También lo ha dicho Lo retomó el presidente También Sí También Wall Street Verdad Incluso nos ha catalogado Como Economía Economía Emergente O sea Y ahí están los datos Sólidos Y concretos Y que más Y que más prueba eso Pues que se compró la deuda Antes de que venciera Verdad Y que se ganaron Creo que si no me equivoco Alrededor de 300 millones de dólares Que se pagó la deuda Que se vencía en el 2003 Y parte de la deuda Que se vencía En el 2005 Y entonces Y él se contradice Parece un ignorante De esta persona Si el hecho de pagar La deuda Es porque se está Priorizando a la población Porque ese dinero Que se ahorra ¿Para qué va a servir? Precisamente para invertirlo Para invertirlo Para invertirlo en el país ¿Para qué? Para lograr el bienestar De la población Si existiera Un mínimo de poder De la oposición Lo primero que harían es Dar un decreto Para poder Sacar de las cárceles A los detenidos Por régimen de excepción ¿Lo reafirma usted? Sí, claro que sí Sin duda alguna Si no veamos Toda la oposición Que han tenido Al plan control territorial Desde que estaba La antigua asamblea legislativa Donde el FMLN y ARENA Pues eran mayoría Y que se les conocía Popularmente como diporratas Desde ese momento Y los que han quedado Estos residuos De área en el FMLN Que han quedado Se oponen Insistentemente Al plan control territorial Lo cual pues Es una defensa Camuflada ¿Verdad? Con derechos humanos Con democracia Entonces Y la pregunta es La pregunta es ¿Cómo estas personas Van a ir A los caseríos A los pueblos? ¿Verdad? A pedir el voto Cuando ellos Han estado a favor De que maten A sus A sus queridos Es decir ¿Verdad? Muy buen elemento Fíjese Que siempre Nos lo hemos preguntado En este programa Porque ¿Cómo van a tener Ese acercamiento Con la gente? Muchos dicen Además Si se preguntan ¿Con qué solvencia Puede llegar Un político A pedir el voto Cuando las cosas Que han sido De beneficio Para la ciudadanía No las han apoyado En el momento En que han tenido La oportunidad De hacerlo En la asamblea Legislativa No se necesita Ser sabios Ellos van a ser Sacados Por la población Y es que No es que nadie O sea que no han tocado Fondo para usted todavía No Es que ellos van a ser En la campaña electoral Que viene Si es que deciden ir Cosa que lo dudo Pero si se atreven A ir a las comunidades Las comunidades Los van a sacar A gritos Los van a expulsar Los van a expulsar Si es que Ya lo hicieron En el 2019 Y en el 2021 Es decir ¿Se acuerdan Cuando le gritaban De vuelva No robado? ¿Verdad? Y ahora tienen Tienen más pecados todavía Además de haber robado Es haber estado A favor de la muerte A favor del terrorismo Es decir Entonces Y para Y para muestra Un botón Mirele que le pasó A la diputada Claudia Ortiz Allá en Estados Unidos Que ella Pues muy elegantemente ¿Verdad? Iba en un carro Decapotado ¿Verdad? Se hubo en ella Pues saludando A los compatriotas Y fue abucheada O sea Fue abucheada Por la población Ese es un ejemplo De lo que podría pasar En el país ¿Cree usted? Sí Claro que sí Y también Los conceptos vertidos Y principalmente contenta De que me hayas dada La oportunidad De agradecerles Porque ahora en la mañana ¿Por qué? ¿Por qué? Es que usted quería desafiliarse Y Arena no se lo concedía Era un capricho De ellos Básicamente sí Porque yo presenté La renuncia En el 2020 Y que fue aquella oportunidad En la que ni siquiera Abrieron la puerta Posteriormente Envié una carta Y allí sí que fue Maña de la persona Que le habló Que con un truco Se le entregó la carta Doblada Y la sellaron Pero sin leer Porque si leían Si ellos sabían Que era lo que contenía Que contenía mi renuncia Lo que hacían era No recibirla Y como al no recibirla Todo eso Alarga todo plazo Claro Yo ya no podía Y ese fue el tema Usted no podía Presentar la carta Porque no se la recibía Simplemente Y como cuando no reciben Y no hay una firma De recepción Los plazos se alargan Tiene uno que poder Demostrar que en la institución Ya lo recibieron Y eso no pasaba Finalmente Logré que recibieran La carta Pero jamás Me dieron respuesta Hasta que ya Bueno hace poco Fui al Tribunal Supremo Electoral O sea Ante la negativa de arena Por recibirle Ante la falta de respuesta Porque al final Ya tenía yo Un sello Y una firma Usted presenta al tribunal Entonces una solicitud Para que ellos intervengan En este conflicto Que tenía usted Con el que había sido Su partido político Así es A ver ¿Cómo se siente? Ay libre Como que me acabo de quitar Literalmente un saco de arena De la espalda Así Así Tal cual Como que se acabo de quitar Un saco de arena De la espalda Un saco de arena De la espalda Feliz Optimista Y además El mensaje de la gente Creo que eso ha sido Lo mejor Y fíjate que estaba pensando Bueno lo publico Me espero O veo Pero no Ya luego Era en la mañana Que me desperté Y vi todas las respuestas De verdad Que es súper positivo Un gran apoyo Y el cariño es mutuo La verdad Que uno a veces dice Pasa ocupada en la vida Pasa ocupada en su vida En sus cosas Y no se da cuenta Que hay cariño de la gente Si veremos Participando Feliz Acristales El próximo En el próximo periodo Sí Yo creo que sí Esa es una decisión Ya tomada ¿Con qué vehículo Lo va a hacer Es que usted está Tomando la valoración Otras reuniones Y otras actividades Ya programadas Que ya les voy a ir contando Y les voy a ir contando Qué actividades Están programadas Y por qué He decidido Probar Esa clase De actividades Para decidir Antes con qué partido Porque creo que Voy a retomar El tema social El tema territorial Que ya tengo muchísimo tiempo De no salir al territorio Pero ya Ya se va acercando El momento también Hay mucha gente Que estaba en arena Que me dan su apoyo Desde allá Y que incondicionalmente Para el partido Que yo vaya Este tema también Lo voy a retomar Yo creo que ningún partido Puede pelearse Con la gente de otro Está bien Que no estar de acuerdo Con la dirigencia Es lo que me pasó a mí Pero hay mucha gente Que votaba por arena engañada Que cuando reconoce A alguien Que está siendo sincera También dice Yo te voy a apoyar Vayas al partido Que vayas Así que vamos a retomar Todos esos grupos De personas Que me han estado apoyando La gente que me estaba apoyando Vía redes sociales Esos son partidos De una oposición obtusa Que no han sabido Acompañar Las cosas buenas Que ha tenido El presidente Nadie puede negar Que el presidente Ha hecho un gran papel Nadie puede negar Que los Que el país Ha cambiado Que hay un antes Y un después Desde que llegó Nayib Bukele Y que la gente Y creo que es algo Que la oposición No está viendo Que la gente Necesita la garantía Que va a apoyar Esos cambios Que la gente No quiera estorbos Así de claro La gente no quiere Nadie que llegue A estorbar Obstáculos La gente quiere Gente buena Que llegue a trabajar Entonces principalmente Lo que yo voy a buscar En un partido Es que me permita Apoyar al presidente Con todo lo bueno Que ha estado haciendo Pero que también Me permita Disentir Incluso cuando sea La opinión distinta A la del mismo partido Que es lo que se vuelve Complejo Porque a veces así pasa A veces simplemente No está de acuerdo Con lo que el partido Está decidiendo Bueno usted está de acuerdo Con los cambios Y transformaciones Que está teniendo el país Definitivamente Yo creo que todos No pues si hay muchos diputados Que no Bueno pero ya sabemos De su partido Casi que todos Pero ya sabemos Que se ha vuelto Una oposición Que no tiene Ni siquiera argumentos Que tiene que recurrir Hasta malcriadezas Que tiene que recurrir Hasta provocaciones Porque están Habiendo provocaciones Porque yo creería Que la estrategia Es provocar A los funcionarios Actuales Para que la gente Lo vea mal Y deje de votar Por ellos Sin embargo Las personas Es un plan perverso Creo que son medidas Desesperadas Porque estarse poniendo En el ridículo A cada rato Para provocar al otro Tampoco va a ser Tarea fácil Bueno le agradezco Que haya compartido Esta noticia Y ojalá que podamos Contar con su presencia Para poder Tener en exclusiva El momento Que tome la decisión De ya Ay muchas gracias Claro que si Muchas gracias a ti Gracias Muchas bendiciones Y suerte En su futuro político Bueno nos vamos Gracias Gracias Gracias